muy buenas noches y bienvenidos a una nueva emisión de esto que es tú en el 57 el programa una nueva noche de miércoles tercer miércoles de este mes de septiembre ya se está acabando septiembre mañana arrancaría oficialmente la primavera pero esta noche empezó una lloviznita hace un rato estaba feo todo el día nublado mucho viento hoy empezó hace un ratito nomás te decía una lloviznita dicen que mañana va a estar todo el día así así que a los jóvenes a los jóvenes de hoy que salen a festejar la primavera a cuidarse porque se vino un día de camperita con capucha así que creo que no va a haber mucho picnic que digamos hoy buenas noches miércoles 20 de septiembre 20 horas 7 minutos de la noche programa número 1447 de túnel 57 hoy es uno de esos días de donde viste se complica todo donde en la semana también se complicó todo bueno así estamos hoy ayer estaba en la calle y de golpe me doy cuenta con mi celular que tenía el servicio interrumpido por falta de pago y la repud no como la economía uno va dilatando los gastos los pagos y eso y después 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 bueno me quedé sin celular en la calle incomunicadísimo el lunes iba a grabar una entrevista venía gente que está en la argentina ya hace unos días desde españa una rapera y un rapero cosa que me encanta muchísimo de españa el rap el hip hop español bueno con una exponente increíble de los últimos tiempos de la cual ya hemos anticipado material teníamos la nota para grabar aquí en el estudio estaba todo armado con música en vivo etcétera 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 claro compromisos claro compromisos de un poco más importantes que este programa bueno una sesión de grabación que cambió de horario y se complicaba con los horarios bueno lo único que tenemos hoy de esta artista que pasó que está en argentina todavía son de los dos no unos saluditos en vídeo que compaginamos para ponerlo en el aire con algo de la música de ellos no estarán en vivo pero si estarán de alguna manera lauren nene de ella hablábamos y noite de él hablábamos también que vienen de hacer un fin de semana increíble entre el podestá niceto y no sé en qué par de lugares más unos shows increíbles bueno hemos visto vídeos de las noches la del viernes que íbamos a ir a niceto bueno ya venimos mal la semana pasada venía mal con mucha mucho catarro re frío hoy estoy mucho mejor bueno este clima no ayuda en la edad no ayuda y la noche no ayuda bueno eso no pudimos grabar la nota ayer sin celular esta mañana por darle una mano a mi hermana mayor a una de mis hermanas le fui a dar una mano y en el camino pasaron cosas con el auto de mi hermana un reventón de una goma el auxilio que no venía a ir a la o sea en vez de estar a las nueve y media dando una mano una horita volví a mi casa a las 3 de la tarde sin tener armado nada del programa o sea fue así como un día caótico pero hemos corrido esta tarde hemos producido un montón de cosas con clips y todo bueno esas cosas que pasan no en la vida pero como dice la famosa frase el show debe seguir y aquí estamos levantamos ahí firme en twitch desde el inicio casi ahí el amigo ale desde córdoba espero que ande todo bien por ahí acá como contaba a las corridas con mucho que esta última semana es de terror bueno argentina está de terror el mundo está de terror es todo un quilombo y hay que remar la como sea como digo yo en dulce de leche pero pastelero que es más espeso viste que que te cuesta más en remar un poco bueno hoy es uno de esos días una semana de del orto por suerte existen ahí se me corta el brazo porque se me acaba el croma no por suerte existen los miércoles para mí de túnel 57 existe la música existe el mate permiso ahí nos cuenta ale en twitch obviamente si eso te va a llevar un tiempito pero nada tranqui de a poquito así que con el problema de los riñones pero ya pasará obvio esto también pasará en los quilombos que pasan todos los días también pasará este gobierno también pasará y si vamos a ampliarlo este año también pasará por favor que termine este año una vez por todas ya decís falta poco ya septiembre octubre noviembre diciembre fiestas uno siempre le pone la ilusión al año que viene viste esas cosas que son eternas porque siempre el año que viene tal cosa el año que viene y el año que viene pasa y vamos a estar de vuelta que el año que viene el año que viene uno que siempre sigue esperando que pase algo no sé qué estamos esperando no sé qué estamos esperando para toda la gente que nos mira por twitch o que mira después alguna que otra de estas grabaciones de esta subida de estos posteos en youtube en instagram en stream en radio garden en radio cat etcétera etcétera el momento de meternos en cuanto a imagen se refiere vuelan los idis y nos metemos en el túnel de ahora así será ale vamos con tuti ale vamos a recuperarse desde a poquito de hacer lo que te digan los médicos da bolilla cumplir con lo que te digan y le metemos para adelante quiero mandar un saludo a mi hermana mayor que hoy tenemos un día de locos pero entre todo ese quilombo compartimos toda la mañana haciendo cosas terminamos almorzando en un lugar muy lindo muy rico mientras esperábamos que suceda todo lo que había sucedido que se descompuso se rompió se atrasó etcétera etcétera y todo eso era para llevar a una perra que mi hermana rescató de la calle a castrar y por una horita que iba a estar afuera me pasé todo el día bueno volviendo 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 hoy tenemos mucho material mucho para contar mucho para mostrar mucho para charlar te comentaba recién la nota que no se pudo hacer con lauren nene esta rapera española que está en argentina que venía acompañada para la nota con noite quien se sumó en esta gira que estuvo haciendo por niceto el podesta y un par de lugares más y bueno no han podido bueno se pudrió la nota me cancelaron como suele pasar muchas veces pero bueno hemos logrado que por lo menos manden un videito diciendo hola carlos brains bueno cortito va a ir en algún momento el programa durará unos 10 minutos todo con música y videoclips de ellos dos así que eso va a estar hoy en algún momento de la noche en el resto disco en el túnel del tiempo los tres elegidos estas dos secciones tienen que ver con un año bueno un año el 2013 hace 10 años hemos elegido porque nos pintó este año hoy no sé por qué cuando buscábamos qué disco poner hoy en el disco en el túnel del tiempo y se me ocurrió traer a un cantante a mí me gusta mucho lamentablemente tengo solo dos discos tiene como ocho editados dos de los que están editados en argentina no nos vamos a meter con el sexto disco de este joven cantante que yo no sé por qué no tiene como más suceso porque no digo que sea un buble no pero no es tan conocido hablamos de jamie callum culum se escribe c u l l u m tiene un par de discos uno que llama interlude que es el más viejo que tengo yo que es un crooner el tipo es tremendo lo que canta bueno pero elegí un disco el sexto interlude se llama perdón momentum interlude el anterior momentum que lo encuentra en un momento como un poco más brit pero que tiene un par de temas que me encantan uno con roots manuba como invitado hay una de las canciones de este mismo disco que un año después hizo en vivo pero ya siendo volviendo un poco a su pasado más de jazz junto a una cantante que me encanta que es laura en bula m b corta u l a busca si querés laura m b u l a bula que tiene un disco curiosamente editado en argentina hace unos años increíble pero bueno toda la data de esto que te estoy contando es para dar la excusa el motivo de por qué elegí este disco porque me pareció interesante dar a conocer este muchacho que no es tan conocido y uno encuentra sus discos editado editados bueno dos de los tantos que tiene en nuestro país afortunadamente para los que todavía como yo le gusta esto de y lo estoy buscando acá que lo tengo sobre la mesa porque laburamos con el disco físico hoy aquí está jamie colomb ahí se ve momentum ahí está jamie en esta etapa obviamente nosotros amantes de esto que es el disquito ya saben la gente que se quiere deshacer de sus discos dicen no los quiero tener más en casa no tengo donde escucharlos los voy a tirar mándenlos nada eso fue de paso un chivo bueno tenemos también los tres elegidos de hoy que tienen que ver con el mismo año para encadenar las secciones con tres bandas muy diferentes entre sí un par de proyectos más que interesantes cosas que nos gustan mucho en este bloque los tres elegidos después hay de todo tenemos algo de Talking Heads también esta noche tenemos espera tengo todo anotado Blink 182 dos minutos los Cadillacs Stephen Wilson los Guns N' Roses y tengo acá más que no encuentro el papelito pero mucha mucha material y como siempre para cerrar el eterno Prince de cada semana para la gente que tiene ganas de comunicarse con nosotros por nuestra vía de Whatsapp ahí aparecerá Over My Head el número de Whatsapp 11 319 57570 11 319 57570 ahí nos mandás fotos digo siempre de cómo estás escuchando este programa con qué estás acompañando qué estás haciendo con quién estás o un audio te escuchamos o un texto te leemos antes de empezar con el desarrollo habitual de esta noche vamos a ir a nuestros parroquiales de cada semana como siempre en el principio en primer lugar saludamos a nuestra amiga Patry Millán responsable de 22 Yardas Rugby pero Gramón que nació hace muchos años en esta casa tunelera en este programa en este programa en esta radio y ha tomado su crecimiento muchísimo crecimiento llegando a ser un programa de cable también ahora está los martes a las 22 horas en la rz.com.ar y los viernes en la versión televisiva en su 22 Yardas Weekend en canal 22web.com viernes 10 de la noche y en las dos emisiones hacemos nuestra participación coordinación de aire, producción, voces, naos, etcétera hacemos algunas cosillas así que un gran saludo a Patry Millán responsable de 22 Yardas Rugby saludamos también a la gente que acompaña este programa como el amigo Cristian Cetrari a través de Artemax Radio su radio artemaxradio.com.ar aire de libertad en donde estamos saliendo ahora en vivo y en duplex exclusivo así que amigo Cristian como siempre un gran abrazo un saludo al amigo también Javier Pereira que nos hace el aguante desde su canal de twitch.tv barra de música ligera y ahora también twitchando en el trabajo desde el colegio Sara Eccleston con toda la muchachada también tenemos nuestras repetidoras el sábado a las 8 de la noche en el 93.5 del dial de Radio Álvarez en Rosario Santa Fe el amigo Jorge Omar Rebagliati y el director Víctor Foggi ponen al aire este programa también los domingos pero cruzando el charco en el Uruguay domingos a las 14 horas en FM Renacer en La Capuera Maldonado en Uruguay el amigo Nico Fernández y Elena Correa ponen al aire este programa y los domingos pero a las 8 y en Uruguay también en Barracuda FM en el balneario La Floresta en Canelones Pablo Fernando hace lo propio con este programa y la última repe los domingos a las 10 de la noche en la Costa Atlántica Argentina en San Clemente del Tuyú en el 97.1 del dial en omradioomradio.com.ar Pablo Marano hace lo propio con este programa dejando los saludos de lado nos vamos a meter con la info que tiene que ver con el contenido que habrá a lo largo de esta noche y lo cual de los cuales te adelanto alguna cosita en esto que hemos dado en llamar muy originalmente titulares 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 en 60 segundos los dos minutos y Ciro Pertuzzi reversionan lejos estoy y continúan los dos minutos con los festejos por sus 35 años de historia los Cadillacs estacionan en Barcelona y aseguran que grabar material nuevo es un tema que está presente y se vienen novedades los Blink 182 lanzan su primer disco con Tom De Longe en 12 años los V4 Volume la agrupación bogotana presenta nuevo single Corey Taylor estrena su segundo disco solita estreno doble nuevas canciones de Crosses su próximo álbum sale en octubre Slash regresa a Sudamérica con Miles Kennedy confirmando su aparición en el Cosquín Rock 2024 Katy Perry vende los derechos de todos sus catálogos 5 discos por 225 millones de dólares así cualquiera vende todo su catálogo yo por 225 millones de dólares no sé que te puedo vender pero alguna cosita podemos inventar bueno hay más noticias a lo largo de esta noche iremos contándote alguna que otra más pero dijimos disco editado en el año 2013 10 años para el sexto disco en la historia de este muchacho llamado Jamie Cullum o Jamie Cullum el disco se llama Momentum y Abregase cambio el sonido de la producción anterior a esta recorremos este disco que tiene 10 años en la historia en la historia de la historia de la historia de la historia ¡Suscríbete al canal! 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 con su grupo, el Jamie Cullum Trio, de los cuales nació un primer disco titulado Heard It All Before, lo escuché todo antes, allá por 1999, del cual solo se hicieron 500 copias, debido a su rareza, copias originales de este disco han llegado a ser vendidas hasta por 1.000 libras en eBay. Gracias al éxito de su primer disco, Jamie Cullum fue invitado a participar en el disco de Geof, Geiscon, Songs of the Summer, Canciones del Verano. Después logró sacar un segundo CD, Pointless, Nostalgic, que era el que te comentábamos hace un rato, el cual llamó la atención de personalidades de la talla D, por ejemplo, nada más, ni nada menos, Michael Jackson. Seguimos recorriendo. The Same Things fue el primero, Edge of Something, la segunda, Everything You Didn't Do, y esto es When I Get Famous, cuando sea famoso. I've got some wounds that need healing. You were just too damn loose Wearing your Morrissey T-shirt The kind of girls born to use But that's a blessing to some cuts Tiene muchos discos editados, y uno escucha estos discos no tan... A mí me encanta este disco, bueno, tengo dos nada más, pero los dos que tengo son discasos para poner en tu casa de fondo, para escuchar todo el tiempo. Y uno no entiende cómo, ¿no? Hay otros que... Obviamente, Bublé es magnífico, pero digo, no digo que tenga la fama de Michael Bublé, pero un poco más de reconocimiento, qué sé yo. Porque es un poco un gran cantante, pero por ahí más de culto, un poco desconocido en el mainstream, ¿no? A pesar de que su primer disco, como solista, ¿no? Con el Jamie Cullum Trio, el que te comentaba, Pointless, Nostalgic, lo editó de un sello de jazz muy pequeño llamado Candid, la música de Cullum atrajo a la gente de la discográfica Universal Records, una multinacional, y esta firma le ofreció un contrato por un millón de libras para promocionar y grabar sus discos durante los próximos cinco años, ganándole así la batalla a Sony, que también lo estaba buscando. Tras muchos años intentando abrirse un hueco en el mundo del jazz, Jamie Cullum finalmente se encontraba a las puertas del éxito. La canción número cinco tiene un invitado muy particular en este disco y le da un toque más brit y oscuro a la canción. Love for Sale, un clásico de Cole Porter, pero llevado al estilo de este disco de Jamie Cullum. Es uno de los pocos covers que hay en este disco. No es una canción sumamente conocida, pero a los conocedores del género del jazz y de Cole Porter, que tenemos también un par de discos por ahí, conocemos la canción. Pero tiene un toque como más tricky, ¿no? Más oscura. Igualmente, de esta canción, vamos a volver a escucharla. En el final, ¿no? Amor a la venta, Love for Sale. Tranquilos, después va con videoclip y todo de esta canción, que es hermosa. Siguiendo un poco con la historia de Jamie Cullum, la cronología que te venimos contando, en octubre del año 2003, pocos meses después de firmar contrato con Universal, lanzaría 20-something, algo así como 20-algo, álbum de estudio del cual se vendieron 850.000 copias en cuatro meses. Increíble. Consiguiendo así dos discos de platino y convirtiéndose en el disco de estudio número uno, perdón, editado por una artista de jazz en Inglaterra hasta ese entonces. Gracias a este trabajo, la nueva figura del jazz británico obtuvo el premio al Mejor Artista Nuevo en la BBC National Radio 3 Jazz Awards, en la entrega de premios, ¿no? De jazz de la BBC Radio 3, y fue nominado como artista revelación en los premios Brit Awards ese año. Recién empieza el programa, no llevamos ni 35 minutos del programa, y este clima y estos días de locos, me decían me están haciendo complicar con la garganta. Trataremos de seguir adelante. Tras el éxito mundial, se estaba preparando su cuarto disco que fue lanzado en septiembre del 2005 en Inglaterra y luego en el resto del mundo bajo el nombre de Catching Tales. En este trabajo se pudo ver un cambio en el que se incorporaron nuevos sonidos sin dejar su base de jazz. Su primer corte de difusión fue Get Your Way con la colaboración de Dan de Automator. Dan de Automator es un productor y además rapero. Es una de las voces que rapean en Gorilas, por ejemplo, ¿no? Un tremendo talento. Su segundo corte fue Mind Trick, canción que fue escrita por el propio Jamie Cullum junto a su hermano mayor, que escribe mucho en Estados Unidos, medio como que lo consideran como el sucesor del gran Harry Connick Jr., su gran habilidad para la música, hizo que, mediante el jazz, se adentrara en otros diversos estilos musicales haciendo variaciones de canciones de artistas de la talla D, por ejemplo, de los White Stripes, de Kanye West, de las Pussycat Dolls, de Elton John, John Legend, Justin Timberlake, Coldplay y tantos otros. De hecho, se hizo famoso copiando la canción Don't Stop the Music de Rihanna. En su prestigio, le ha llevado incluso a adentrarse en el terreno del cine, donde ha sido intérprete del tema principal de la banda sonora de la película Bridget Jones' The Edge of Reason, versionando el clásico de la canción Everlasting Love, que Bruce Cannon y Mac Gaten compusieron allá por 1967, así también como la canción Grace Is Gone, que forma parte de la banda sonora de la misma película. El último tema para una película es Gran Torino, escrita por Kaylee Eastwood y Jamie Cullum, Kaylee Eastwood, la hija de Clint Eastwood, director y productor de la misma película, El Gran Torino, dirigida por Clint Eastwood, nominada como mejor canción original en los Golden Globe Awards. Su siguiente disco fue The Pursuit, La Persecución, lanzado en noviembre del 2009. Jamie Cullum anduvo paseando su música por varios lugares del mundo, estuvo mucho por Europa, un país raro, digo, para un inglés que canta jazz para visitar en Europa, es España, por ejemplo. En 2010, tuvo tremendas actuaciones masivas en Madrid y Barcelona, después realizaría tres nuevas giras con su disco The Pursuit, European Tour, y el 26 de noviembre actuó también en el Festival de Jazz de Barcelona, el 27 de noviembre en el pabellón Pisuerga de Valladolid y el 28 de noviembre en el Cursal en San Sebastián y también participó en el Vitoria en 2011, en el Festival de Jazz de aquel año. Estamos recorriendo este disco que tiene 10 años de historia, del gran Jamie Cullum, un poco desconocido para la general de las radios en Argentina. En 2012 se presentó la canción Standing Still al proceso de selección de canción para representar a Alemania en el Festival de la Canción de Eurovisión. Finalmente el tema ganó la final germana mediante el voto telefónico y fue interpretado en Bakú por Roman Love. También ha participado de un spot en España para una marca de cervezas. ¡Gracias! 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 En esta noche que está con una pequeña llovizna en la ciudad de Buenos Aires totalmente nublado obviamente mucho viento una humedad del 93% 16 grados la temperatura la térmica igual imagino que debe estar bajando o bajará pronto porque con la lluvia y el viento de 18 kilómetros del este se está poniendo feita feita la noche aunque está lindo no si no está adentro escuchando por qué no este programa un poco de buena música está lindo para estar en casita calentito mañana lamentablemente lamentablemente no que arranca la primavera pero mañana empezaría oficialmente la primavera pero va a estar nublado todo el día con lloviznas matutinas mínima 10 máxima 16 esta noche en el disco en el túnel del tiempo compartiendo un disco que tiene 10 años de historia el disco de Jamie Cullum editado en aquel año 2013 Momentum un lindo disco para compartir esta noche ahí está el amigo Ale que buena película gran torino totalmente tengo bueno yo soy además de un enfermo de los discos digo de los CDs también los DVDs tengo mucho mucho material guardado películas musicales y gran torino es una de las favoritas de la casa el otro día no sé con quién hablaba bueno yo me mudé a este lugar donde estoy ahora hace unos 5 años y con esto de meter el laburo en casa lo que es el living y el dormitorio esta es una intimidad que no sé si a alguien le interesa el living y el dormitorio mayor es mi lugar de laburo o sea donde yo estoy en este momento esto que está acá es lo que era el dormitorio grande del otro lado del vidrio de la pecera es el living lo que era el living no tengo living me falta ese espacio que tenía antes que era un buen sillón para ver películas veo tele o en la cocina o en la cama y en la cama me duermo ya estoy grande me gusta ver un buen sillón tomando algo me falta eso y necesito eso necesito ponerme hace ratos creo que fue la entrevista de hace dos semanas con el amigo Ratola que él contaba que se puso como ejercicio volver a hacer que había dejado todos los domingos ver una película pero verla totalmente y y yo tenía una época en mi otra casa esa costumbre una vez por semana un DVD pumba y no lo hago hace mucho no lo hago hace mucho me falta la comodidad si alguien me quiere donar un living entero digo una casa con un living grande bienvenido sea o pegaremos algún día no sé un loto una cosa de esas y nos fuimos vamos al carajo siguiendo con la historia de este muchacho de Jamie Callum seguimos recorriendo este disco y te cuento un poco lo que es la discografía de Jamie Callum su primer disco con el Jamie Callum trío fue en 1999 Heard It All Before lo escuché todo antes es como que ya está todo escuchado sería la traducción la parafraseándola en español en 2002 edita Pointless Nostalgic en 2003 Twenty Something en 2005 Catching Tales en 2009 The Pursuit en 2013 este disco que traemos hoy Momentum 2014 Interlude en 2019 Taller perdón en 2020 The Pianoman At Christmas después tiene un par de discos en vivo tiene un disco en vivo en 2006 Live At Ronnie Scott y varios recopilatorios en 2007 un disco llamado In The Mind Of Jamie Callum En La Mente de Jamie Callum en 2007 Jamie Callum Influences Influencias 2010 Devil May Care El Diablo Se Preocuparía y en 2018 The Song Society The Playlist Esta vez toda la discografía del señor Jamie Callum You know this is a universal truth People let you down So reach out for the things that you can use Buried in the ground I think I've been misunderstood Not all my choices have been good In the fading light So we should put this one before it busts out of my head Ready for the fight So when it gets too late And I find my place Who will save your soul And love me here So when it gets too far So pull it down your guard Who will save your soul And love me here What's up What's up What's up What's up la garganta y se aguantan la tos para poder seguir hablando y me entró a lagrimear el ojo bueno casi para cerrar antes de meternos con los bonus con videoclip con imagen del amigo Jamie Cullum digo ya que estamos lo tuteamos un poquito Momentum es el sexto disco de este cantante de jazz pop inglés lanzado el 20 de mayo del 2013 por Island Records a través de Universal Records producido por Dan de Automator y Jim Abyss el álbum incluye versiones de Love for Sale de Cole Porter y Pure Imagination de Anthony Newley la canción You Are Not The Only One fue coescrita y relata la experiencia de Cullum como juez en una serie en el reality de televisión Must Be The Music debe ser la música todas las canciones casi todas con la pluma particular de Jamie Cullum tenemos también The Same Things con su hermano Ben Cullum Edge of Something Jamie Cullum con Steve Booker después casi todas las demás son de él solo Love for Sale es un cover de Cole Porter Pure Imagination es una canción de Anthony Newley Anyway fue escrita por Jamie Cullum Darren Lewis Jackie Members Point Dexter y Richard Point Dexter Save Your Soul con su hermano Ben y You Are Not The Only One también junto a su hermano el resto todas del solito se me está quebrando la voz así es amigo Ale todo llega todo pasa también Estoy chequeando acá las redes hoy por Twitch hay poquísimos pero en el tuning y en Radio Garden hay muchas conexiones así que gracias a la gente que anda hoy solamente escuchando se ve que anda haciendo otra cosa y no anda con tiempo de mirar mucho pero el que esté mirando bueno gracias por estar ahí y el que vea después esto también gracias por estar ahí Ahí lo tenemos a Jamie con uno de sus teclados en esta foto un artista que me gusta mucho me gustaría en algún momento conseguir más discos de él pero bueno hay que nada hay que pedirlo de afuera ¿no? pero Momentum y el disco Interlude que es el que viene después de este están editados en la Argentina y están uno a veces chequea y mira en las redes y está económico menos de mil pesos cada uno es un regalo un disco hoy cuando uno lo compró hace mucho mucho no estaba la oferta hoy si lo buscás el de hoy está 900 y algo de pesos un regalo no sé qué pasa hoy no sé si llegamos hasta las 12 de la noche para meternos en el final finalísimo con este gran cantante para mí cantante pianista Jamie Cullum me vamos a meter con un poco con algunos clips vamos a empezar con este que tiene una intro ahí aparece Jamie caminando y ahí está el tecladito que tenía recién en la mano se pone frente al teclado Jamie haciendo everything you didn't do todo lo que no hiciste vemos el clip un poquito clip oficial de Jamie Cullum hace 10 años en la noche I will meet you in the city when it's lit up by the stars in the moonlight we're all pretty cause it papers over scars never feel like you belong to a story you ain't heard doesn't matter if it's your song and you don't know the words we should put up a sign we are citizens of all you can see we've got nothing but time cause you'll find everything you didn't know everything you didn't know is standing right in front of you a euphoric combination of a thousand dirty hands there's no need for complication on the shoulders we will stand it's a patient exploration where discovery is free there's no need for explanations we exist where we can see we should put up estamos casi en el final estos son los bonus que tienen que ver con Jamie Cullum este cantante y pianista inglés y este disco editado hace 10 años exactamente dijimos que había para el final un par de cositas con clips este es uno de ellos everything you didn't do es todo lo que no hiciste un temazo el tema que más me gusta de este disco este me gusta mucho pero el que más me gusta es el que tiene también un lindo clip te lo comentaba antes donde está invitado Ruth Sumanuba vamos a a ver y escuchar de nuevo antes escuchamos un poquito porque lo vamos a poner en forma más extensa ahora pero vamos con Love for Sale Jamie Cullum desde su disco Momentum este es como un poco más más oscuro más brit más tricky ¿no? como más oscuro ahí está Jamie Cullum Love Love for Sale Love for Sale Let the Poets Let the Poets pipe of love in the childish way I've been through the mill of love better far than they if you want the thrill of love I've been through the mill of love oh love new love anything but true love 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 your love for sale mmm advertising advertising young love young love for sale if you want to pay the price for a trip to paradise it's love it's love for sale cordoba está copando el Twitch ahí aparece el amigo Gastón Gastón San 999 ¿cómo andás? Buenas noches 57 lo más parecido a un programa de radio acá andamos con un poquito con la garganta un poquito a veces detonada que se me va se me va se me va compartiendo el casi el ante último videito de este segmento llamado el disco en el túnel del tiempo con este cantante pianista Jamie Callum disco editado en 2013 Momentum se me va disimulo pero se me va este es el tema más más brit más oscuro de este disco con un toque tiene un poco más pop más jazzero pero acá con Roots Manu que es el que está medio rapeando ahora para cerrar este momento yo diría que es la perlita de esta noche digo de esta noche en este segmento con el disco de de Jamie Callum vamos a quedarnos con una canción grabada un año después en vivo una de las mismas canciones de este disco que escuchamos antes la canción llamada Sad Sad World algo así como Mundo Triste Triste versión en vivo acompañado por una cantante que a mí me encanta tengo un disco de ella tiene dos editados creo Laura Mbula M B corta U L A M B U L A Mbula hay un disco también editado en la Argentina búsquenlo escúchenla digo es muy interesante pero para cerrar este segmento casi que decía la perlita de este momento vamos a ver a Jamie Callum en vivo en este caso en los estudios Abbey Road ahí está Laura Mbula ahí dice abajo vamos a ver a la ¡Suscríbete al canal!